Hola, ¿cómo estás? Bueno, te vengo a contar esto que vas a ver acá arriba, que es lo que mucha gente me está preguntando últimamente sobre la fecha. Y bueno, en el día vamos a tener información, si vos sumás, en este caso el 11 del 3 del 2001, bueno, el 11 se transforma en un 2. Pero ¿para qué se hace esto? Para hacer esta suma. Se suma más el mes y 2 más 3 te va a dar 5. Y ahí vas a tener una explicación, por ejemplo, de ciertas cosas que sucedieron en tu primera etapa de vida. Ahora, el 2001, vamos a reducirlo, nos da un 3. Y sumando, el 2 más 3 más el 3 te va a dar el 8. A esto le llamamos sendero natal. Este sendero natal, ¿qué nos va a contar? Y yo acá te voy a contar lo que significa este 8. Nos va a decir cómo somos emocionalmente nosotros con nosotros mismos y con los demás. Y esto es a nivel, no solo pareja, sino relaciones con hijos, con hermanos, con el mundo. Cuando hay, ¿cómo es la relación afectiva? Con uno primero y con los demás. Y cuando tenés el 8 acá, ¿sí? Significa que la palabra paciencia no existe, enojos permanentes, a veces no sabes por qué, esto te lleva a confundirte, a cambios abruptos, ser muy visceral, ¿no? De pronto decir las cosas, pero decirlas mal. Entonces, obviamente, la respuesta siempre va a ser la misma. Esto implica aprender primero a saber qué siento y por qué. Hay una falta de permiso en el fondo, hay cosas que no te permitís ser de vos mismo con vos. Y comprender esto te va a llevar tiempo. Entonces, cuando uno comprende por qué hace lo que hace y cuál es el sentido de lo que está haciendo, es ahí cuando uno ya deja de juzgar a lo que sienten los demás. Para eso tenés que mirarte y ser autocrítico con vos. No dejar pasar, digamos, como, a ver, para que no suene duro, pero bueno, va a sonar duro igual. No dejar pasar una, sería. Cada cosa que vos veas que estás haciendo mal, tratar de corregirlo, no volverlo a repetir. Y ser autocrítico con vos mismo. Decir, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué dije tal cosa? ¿Cuál es el sentido de todo eso? ¿Y por qué lo dije de esta manera o de cuál otra? ¿Por qué? Porque el otro es impaciente, es ansioso, espera mucho, pero da poco. La vida es lo que das. Da y vuelve. Y a eso le cuesta, y más con el tema de las relaciones, que es muy exigente con los demás. Por eso le cuesta comprender lo que piensan y sienten los demás. Porque no se puede comprender a sí mismo. Por eso digo que la vida es lo que da. Si vos no te comprendes a vos, menos vas a comprender a otro. Así que acá la paciencia es fundamental, comprenderse a uno para poder comprender todo el entorno. Bueno, ¿querés saber más de numerología? Seguimos.